Fallece Masako Sugaya, la voz original de Remy. Se confirmó el fallecimiento de la actriz Masako Sugaya, la leyenda del anime que prestara su voz y talento para interpretar al protagonista de Remy. La actriz tenía 83 años de edad. La agencia Arts Vision informó el martes de la muerte de la actriz. De acuerdo con el comunicado, Masako Sugaya falleció el pasado 25 de febrero mientras se sometía a un tratamiento médico para tratar una enfermedad no especificada. Masako Sugaya nació en Tokio el 22 de agosto de 1937, y su larga trayectoria en el mundo del anime no está limitada a Remy, aunque sin dudas es uno de sus papeles más conocidos. La actriz interpretó decenas de papeles en múltiples series como Romanoff en Lupin III, Uran en Astro Boy, Tanuki en Urusei Yatsura, la primera serie en la que apareció Bulma antes de Dragon Ball, y un largo etc. También fue la voz del protagonista en el anime de las aventuras de Tom Sawyer que se transmitió en 1980 e incluso llegó a participar en Nausicaa del Valle del Viento de Estudio Ghibli. Uno de sus últimos papeles fue una aparición en Ranma Medio. Gracias por ver el video si te gustó, dale like y comenta y compártelo con tus amigos. Estamos atentos a tus comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales para comunicarnos.